Una tarde, un té frío, una espera Y esta casa buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quéreme como la tierra quiere el agua Quéreme como en el mar esa mañana Quéreme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin voz Y tengo frío Vuelvo a calentar agua Suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Volando en tu recuerdo De pronto me di cuenta Que el agua se ha enfriado ya bastante Quéreme 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 Mis pasos van por la begueda Quéreme Sé que tu casa queda cerca Quéreme Hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Acompañada Quéreme 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 Sé que mi casa queda cerca Quéreme Sé que mi casa queda cerca Quéreme Quéreme Hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada 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 Hoy tiré viejas hojas esas que hablaban de pasado Terminé de escribir con el último aliento las tres Que dan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez Al despertar Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho Susurrándole al alma la calma que debe tener Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán Que especias en la piel que ama y no está No, 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 no Hoy me tiro en la cama y atrojo al amor de mi amada Solo espero encontrarla de nuevo en el sueño de hoy Mirando el sol a solos con su orilla dentro mío listos para amar 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 Para där Para amar ¿Dónde quedó tu perfume? Mezclado en horas hechas Descubro detalles tontos que antes casi ni notaba Tu mano sobre mi hombro, la espera de tu llegada ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién pesará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? Acostumbrarme a la idea que ya no somos pareja Y disponer de mi tiempo sabiendo que no me esperas Ver tus cajones vacíos Un solo plato en la mesa Y solamente una almohada En la cama que fue nuestra ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña?